Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna. Brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino y el pan vuelve a saber. El agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Sigo mi desvarío, cuatros momentos, cuartos, calles, camino a tientas por los corredores del tiempo. Y subo y bajo sus peldaños y sus paredes palpo y no me muevo. Vuelvo donde empecé, busco tu rostro. Camino por las calles de mí mismo, bajo un sol sin edad. Y tú a mi lado caminas como un árbol. Como un río caminas y me hablas como un río. Creces como una espiga entre mis manos y lates como una ardilla entre mis manos. Vuelas como mil pájaros y tu risa me ha cubierto de espomas. Tu cabeza es un astro pequeño entre mis manos. El mundo reverdece si sonríes. Comiendo una naranja el mundo cambia si dos vertiginosos y enlazados caen sobre la hierba. El cielo baja, los árboles ascienden y el espacio solo es luz y silencio. Solo espacio abierto para el águila del ojo. Pasa la blanca tribu de las nubes. Rombe amarras el cuerpo, zarpa el arma. Y perdemos nuestros nombres y flotamos a la deriva entre el azul y el verde. Tiempo total donde no pasa nada, sino su propio transcurrir. Dichoso.